Subí una foto y me tiro que es lo que pinta Le vi que sale parida en el medio de la quinta Cuando empieza a bailar ella rompe todas las pistas Tiene un booty gigante que parece de revista Se va pa' la clan de la clan de la clandestina Ese culo rebota y se nota que es la más fina A ella no le importa eso de mezclar revista Si la vacía piola hasta las 10 de la matina Se va pa' la clan de la clan de la clandestina Ese culo rebota y se nota que es la más fina A ella no le importa eso de mezclar bebida Si la vacía piola hasta las 10 de la matina Le digo que lo que ella me dice es que lo guau Ella sabe como soy por eso no hay otro igual Muchos loros se comparan pero no van a llegar Solo yo tengo la que hay para hacer la cosa Eso es lo que me tiran y siempre la deliran Un par de flucas que hablan pero no le doy capita Mejor que sigan sigan que yo ando de gira Adentro del bar y flexiando con to' mi niga Ella es un poco tímida y pierde la timidez Cuando sube y baja se olvida también de lo que es Esa diabla tan maldita me pide para beber Con un par de movimientos me tenés como querés Nadie la intimida, se va pa'l piso Sale con sus amigas y se olvida lo que hizo Ella vive la vida sin que le den el permiso Y se viene conmigo, eso te lo garantizo Se ve una foto y me tiro que es lo que pinta Le vi que sale Paria en el medio de la quinta Cuando empieza a bailar ella rompe todas las pistas Tiene un booty gigante que parece de revista Se va pa' la clan de la clan de la clandestina Ese culo rebota se nota que es la más fina A ella no le importa eso de mezclar bebidas Y la vacila piola hasta las 10 de la matina Se va pa' la clan de la clan de la clandestina Ese culo rebota se nota que es la más fina A ella no le importa eso de mezclar bebidas Y la vacila piola hasta las 10 de la matina Y la vacila piola hasta las 10 de la matina Y la vacila piola hasta las 10 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina Y la vacila piola hasta las 11 de la matina